Blue Christmas es el cortometraje de tesis de Charlotte Wells, la directora escocesa que cautivó a la crítica y a film Twitter por Aftersun, y que en este corto apela de nuevo a recuerdos relacionados con su propio abuelo como cobrador de préstamos. El corto nos sitúa en el día de Nochebuena de 1968, en el pueblo costero escocés de Prestonpans, cerquita de Edimburgo. Alec, a quien da vida Jamie Robson, interpreta a un joven cobrador de préstamos que desde que se levanta se enfrenta a su vida familiar, al deterioro de la salud mental de su mujer y lo que esto supone para su hijo pequeño. La salud mental, un tema muy presente en la corta filmografía de la directora escocesa, donde pone de relieve sus consecuencias en los lazos familiares que se deshilachan, ante la búsqueda de la normalidad frente a la tragedia. Alec se refugia en la repetición de la rutina como negación o evasión de su desdicha familiar, y se dedica a pasar el día de Nochebuena recaudando a los deudores del banco. Aunque su acto es visto como escandaloso y poco ético por la comunidad local, pocos saben la verdadera razón que esconde el personaje, que prefiere sumergirse en lo único que puede controlar, su trabajo. La puesta en escena está brillantemente presentada. Vamos viendo a las diferentes presas de nuestro protagonista, que se toma su trabajo casi con fanatismo, y aunque el tono del corto es melancólico, los diferentes personajes y situaciones van tejiendo empatía, humor y hasta ternura, como contrapeso a la cruda realidad que nos presentan. Esto queda reflejado en la escena de la mujer que invita a Alec a cenar y a jugar a cartas como si de dos corazones solitarios se tratara. La dualidad de Alec es reflejada con mínimos detalles y conversaciones fugaces. Pasando por alto su situación, se entrevé una aventura extramatrimonial, pero él sigue fingiendo incluso con sus amistades. Le resulta mucho más fácil que tener que enfrentarse a su realidad familiar, que en esas fechas señaladas adquiere un matiz más oscuro. Un tema que tiene claras reminiscencias también a algunos de los trabajos de su paisana, la directora Lynn Ransai, en Gassman particularmente, donde se transportaba al espectador a un contexto similar, con esa atención a los detalles significativos, imágenes evocadoras donde los recuerdos en la pantalla nos parecen algo muy cercano. Este interés por la salud mental en el entorno familiar también bebe del cine de Cassavetes en Una mujer bajo la influencia, donde se revelaba como una olla a presión la crueldad pasiva y el dolor en el entorno familiar de su atormentada protagonista. Wells sabe dotar al cortometraje de un ambiente de calma tensa que, de manera irremediable, causa intranquilidad en el espectador. Con un suspense soterrado articulado a través de los silencios, o mejor dicho, de los falsos silencios, que nos lleva a otra de las influencias en la directora, Chantal Ackerman, reivindicada con fervor en estos tiempos. Wells juega con la respiración de los personajes en su cine, como lo hiciera la directora belga con los pasos de sus personajes, sirviendo a un propósito narrativo como si fuera un metrónomo. El paisaje sonoro del soundtrack tiene varios temas de Elvis Presley de la época que nos ocupa, donde además del doble sentido al título melancólico del corto, sirve como estática sonora enormemente evocadora y nostálgica que nos conducen al clímax. Una secuencia final donde Wells se distancia de la narración naturalista y nos presenta una íntima, bella y a la par triste secuencia onírica de dos almas atormentadas. Un magnífico desenlace de fractura entre la realidad y la fantasía, que posteriormente repetiría como autorreferencia en la aclamada After Sun. Por cierto, en este corto Wells colabora con el director de fotografía Robbie Ryan. Sí, sí, el mismo Robbie Ryan que ya ha salido en varias de nuestras reseñas y que además de sobrado talento para largometrajes, debe de ser un tipo muy querido en el indie, ya que lleva 54 cortometrajes a sus espaldas. En definitiva, Blue Christmas contiene varias de las semillas de la singularidad temática en la filmografía de Charlotte Wells, con personajes opacos luchando contra la negación como mecanismo de defensa, ofreciendo así un retrato íntimo y aplastante de una directora que escribe de dentro para afuera. ¡Nos vemos en Donos Quino!